Con el fin de que la comunidad pueda establecer un contacto directo con el batallón de la décima brigada blindada a la popa, la institución dio apertura a la oficina de atención y orientación para que así la ciudadanía pueda establecer denuncias, sugerencias, reclamos, entre otras solicitudes. Es con el fin de que el personal civil, el personal interno de nosotros, de nuestras propias tropas, también se acerquen a las oficinas a colocar todo tipo de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias. Estas oficinas tendrán dos sedes para recibir las solicitudes. Hay personas civiles que no tienen acceso a llegar al batallón, se acerquen a las oficinas que quedan en la gobernación y en la alcaldía. Para mayor información acerca de cómo presentar una solicitud, se pueden comunicar al teléfono 318-241-51 o a través de la página www.ejercito.mil.co.